Swans es una de las bandas más legendarias en la historia del rock pero no precisamente por las razones que las bandas tienden a ser legendarias dentro de la historia del rock Swans siempre han sido una banda más o menos afuerina que ha explorado muchas sensibilidades que no siempre se exploran dentro del género o más bien dentro del paradigma son una banda que prueba muchas cosas a mi parecer una de las cosas más importantes de Swans o de lo que significa Swans dentro de la historia del rock es que tu música no tiene que ser popular ni siquiera tiene que ser accesible para que sea significante o para que sea artísticamente sustancial o reconocible dentro de la historia del arte auditivo en general Swans es una banda que ha pasado por muchos géneros musicales por muchas formas de hacer música desde sus principios dentro de la escena del no-wave y noise rock hasta un sonido mucho más gótico, más influenciado por el post-punk y luego obviamente con su mezcla muy característica de post-rock y rock experimental es muy difícil resumir esta banda porque es una banda que tiene una discografía gigantesca que se ha caracterizado por ser muy diversa y por hacer cosas bastante extrañas específicamente para lo que sería, no sé, el paradigma del rock en general lo que voy a hacer el día de hoy es ordenar la discografía de Swans en torno a lo que a mi parecer es del mejor al peor obviamente voy a tomar solamente los lanzamientos de estudio y solamente los álbumes de estudio específicamente por lo que no voy a tomar ninguno de los lanzamientos en vivo, icónicos por lo demás Swans es una de las bandas más increíbles en la historia de la música en vivo ninguno de los EPs, ninguno de los discos en vivo, ninguno de los álbumes cuya cualidad de álbum es cuestionable solamente los lanzamientos de estudio, básicamente así como históricamente reconocidos como lanzamientos o más bien como álbumes de estudio y obviamente ya que este proyecto se forma en Nueva York en 1982 vamos a comenzar con el álbum debut de Swans que es Filt de 1983 Filt a mi parecer es un sólido álbum debut uno de los más reconocibles dentro de la escena del No Wave pero es un álbum igual imperfecto y siento que no llega a los puntos más altos dentro de la discografía de la banda de hecho, a mi parecer, los primeros cuatro álbumes de Swans no llegan a la gloria o a la magnitud artística, creativa que tenía la banda dentro de su momento más tardío o más dentro del medio de su historia por eso para mi Filt es un sólido, sólido 8 de 10 ¿qué pasa con este álbum? el sonido original de Swans era crudo mucha gente ocupa la palabra cáustico para describirlo, en el sentido de que es un sonido destructivo es un sonido salvaje, es un sonido que no busca ser bello es un sonido mucho más de percusión que de melodía y específicamente tenemos que entender el contexto histórico de este álbum ya que Filt aparece cuando ya se estaba desvaneciendo de alguna u otra forma la escena de No Wave dentro de los 80, dentro de Nueva York en los 80 tenemos que recordar que el No Wave es un sonido, una escena una filosofía de la música me gustaría decir que se caracterizó por abrazar mucho el ruido abrazar mucho la repetición, rechazar la melodía tradicional y específicamente oponerse a los elementos más como poperos que existían dentro de la música ochentera en la primera mitad de la década de los 80 el No Wave yo creo que para el 83, que es cuando aparece este álbum ya se estaba desvaneciendo tenemos que entender que los discos más icónicos del No Wave casi siempre son entre el 81 y el 82 obviamente ustedes pueden decir eso en muy poco tiempo para que sea tan sustancial pero muchos movimientos artísticos no siempre duran una década muchos movimientos artísticos duran 4 años, 5 años y yo creo que para el 83 ya se estaba acabando más o menos la mecha del No Wave y ya estaba tomando la, podríamos decir la antorcha del espíritu del No Wave lo estaba tomando el Noise Rock que fue un género que duró mucho más dentro de los 80 y que fue mucho más significante a mi parecer dentro de los 80 lo que tenemos acá es un sonido similar a bandas como Massacre un poquito similar al sonido de Glenn Branca dentro de su momento sobre todo 81, 82 bandas como Suicide o Jesus and the Jerks por ejemplo que es básicamente este sonido crudo, imperfecto feo, asquerosamente feo extremadamente como salvaje y consciente de su imperfección que es como un tipo de Noise Rock pero a veces como que carece de las estructuras y de las características tradicionales del rock no es tan centrado en la guitarra normalmente cuando uno escucha un disco de No Wave la guitarra rítmica estrictamente y muchas veces ni siquiera tiene un concepto de melodía lo que era muy 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 creativo para la época y lo que está haciendo Swans específicamente acá es mezclar eso con algo de lo que vamos a ver propiamente tal en el Noise Rock más adelante hay líneas de batería más concretas hay semblanza de groove porque mucho del No Wave no tenía ni siquiera groove era música que rechazaba todo lo tradicional de la música el ritmo y la melodía y tenemos líneas vocales que son mucho más comprensibles y más coherentes gran parte de los álbumes de Swans incluso los más tempranos tienen mensajes este álbum habla mucho de un sentimiento anti-autoritario antifascista un rechazo a la fuerza un rechazo al culto a la fuerza, al culto, a la resistencia básicamente a todos los elementos como que uno puede apreciar dentro de la ideología más como que idealizan la resistencia y la fuerza este álbum básicamente como que responde a eso tiene una esencia anti-autoritaria muy 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 fuerte y todo el ruido toda la imperfección de la música ayuda mucho es un disco muy conceptual más bien como de arte conceptual los cuatro primeros álbumes de Swans tienden a hacerlo pero yo creo que este es el mejor momento de Swans dentro de su discografía temprana no solamente tenemos el mensaje muy claro no solamente tenemos el ruido abrasivo y opresor hacia el oyente sino que también tenemos semblanza de groove tenemos canciones más o menos construidas con ideas concretas y yo creo que eso funciona muy bien Big Strong Boss Power to Power Weakling son canciones excelentes que mezclan muy bien estos dos mundos del Nois Rock y del No Wave de una forma muy concisa este álbum para hacer un álbum debut es excelente pero siento que no sube más que eso porque no sé si podríamos comparar este álbum con lo mejor de Glen Blanca por ejemplo y además de eso siento que el álbum a pesar de que no es largo necesariamente no está estructurado de la mejor forma siento que Gang es un mal momento para cerrar el álbum no creo que sea la forma más ideal de cerrar este álbum siento que Weakling era mejor opción es un disco imperfecto pero es un muy buen disco debut y uno de los más reconocibles dentro de la de la parte final de la escena de No Wave y el principio del Nois Rock propiamente tal luego de eso viene Copp que a mi parecer es una versión ligeramente más salvaje ligeramente más potente de Field pero no sé si las ideas nuevas dentro de este álbum sean tan sustanciales como para hacerlo mejor o tan bueno como Field para mi Copp es un 7 de 10 es un sólido álbum se nota un cambio no es como que estén haciendo el mismo disco dos veces se parecen mucho se parecen muchísimo de hecho Swans funciona en gran parte de su discografía con álbumes hermanos y uno puede decir que Copp es el hermano de Field pero una de las cosas más potentes dentro de este álbum es que se le empieza a sumar más el aspecto industrial específicamente este disco es pesado es mucho mucho más pesado que Field de hecho mucha gente mira este álbum como uno de los primeros momentos del metal industrial así como uno de los antecedentes del metal industrial en el sentido de que tenemos no solamente el carácter cáustico como lo describen muchos críticos del sonido de Swans no solamente tenemos este sonido odioso como atonal podríamos decir destructivo de las ideas de la música en sí sino que también tenemos un poquito más groove un poquito más peso el canto de Michael Gira dentro de este álbum yo diría que está un poquito más desarrollado es un poco ligeramente poco más melódico aunque sigue siendo completamente destructivo y obviamente el mensaje de este álbum va más hacia la autoridad específicamente hacia la policía específicamente hacia la opresión que ejerce la policía dentro de la gente y el lenguaje como estúpido carente de pensamiento carente de introspección que tiene a tener la policía en general casi todos los cuerpos de policía de todas las naciones de la historia de la humanidad y se entiende muy bien este es un álbum que tiene un concepto bastante interesante a pesar de eso no siento que el sonido de Swan se evolucione tanto dentro del primer álbum hacia el segundo yo prefiero el primero por sobre el segundo pero entiendo que este álbum tiene su esencia y por eso lo respeto profundamente y no creo que sea una repetición 7 de 10 buen álbum excelente álbum diría súper digno para un segundo álbum dentro de este momento más crudo de la discografía de la banda luego de eso viene Greed que es el tercer álbum de estudio oficial de la banda dentro de estos momentos tenemos unos CPs entre medio unos discos en vivo entre medio que obviamente no voy a abordar porque estaríamos todo el día acá y para mí Greed es un 6 de 10 es el peor disco dentro de la primera mitad de la discografía de la banda es el más débil a mi parecer pero no sé si será un disco malo personalmente no siento que sea un disco malo ¿qué pasa en Greed? en Greed pasan hartas cosas yo diría que el peso que tenía Cop se pierde es un disco mucho menos pesado sigue siendo igual de ruidoso sigue siendo esta mezcla de No Way con Noise Rock la misma esencia solamente que los detalles cambian y según entiendo acá es donde se mete Jarvo dentro de la banda que es una de las personas que más ha contribuido al canon de Swans una de las personas más creativas dentro de los planteles múltiples planteles que ha tenido Swans y una pieza fundamental el tema es que a mi parecer la adición de Jarvo no se potencia del todo dentro de este álbum siento que se siente y se entiende los aportes y como ella cambió la música pero la belleza de Jarvo y la creatividad de Jarvo todavía no se iba a manifestar del todo a mi parecer este es un álbum bastante débil no sé si es un álbum malo sobre todo para la época no hay mucho con qué compararlo pero es un álbum extremadamente como carente de 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 esencia me gustaría decir como que Filth tiene una esencia Cop tiene una esencia Greed también la tiene sobre todo lírica pero musicalmente siento que este álbum como que más sacó de la mezcla de Swans que agregó el peso de Filth está fuera la novedad perdón el peso de Cop se saca de la música la novedad de Filth no está obviamente porque este ya el tercer disco de la banda con el mismo sonido por lo tanto cuesta más innovar y lo que tenemos acá es básicamente como un más del lado industrial que del metal industrial menos peso más como texturas metálicas me gustaría decir más como filosofía industrial el sonido sigue siendo igual de oscuro a mi parecer igual de básicamente como apático y caustico y destructivo solamente que siento que es más como una repetición de lo último que una evolución propiamente tal y siento que dentro de este álbum se le quita más al sonido de la banda que se le agrega no pienso lo mismo de Holy Money que es el cuarto álbum de Swans en donde básicamente tenemos una evolución a mi parecer aquí hay una evolución sustancial a mi parecer es un 7 de 10 excelente álbum Holy Money no sé si lo preferiría por sobre cop para mi parecer son igual de buenos igual de buenos en mi opinión pero aquí hay un cambio sustancial yo creo que esta es una evolución grande grande del sonido de la banda no solamente este álbum tiene más groove tiene más personalidad tiene más como fisicalidad así como una esencia más fuerte de movimiento y de ritmo sino que también este álbum a mi parecer aplica a Jarbo de una forma muy muy sustancial mucho más reconocible ya que dentro de este álbum si no me equivoco me puede corregir el chat hay dos baladas hay dos baladas dentro de este álbum en donde el canto de Jarbo que creo que Jarbo es una vocalista que estudió clásicamente en el sentido de que es una vocalista muy muy prolija se aplica de una forma muy buena y dentro de este álbum como que se le da un propósito a la música no solamente tenemos este sonido en el fondo horrible destructivo como misantrópico y pesimista sino que lo vamos intercalando con distintos sonidos más suaves más podríamos decir melódicos y siento que la forma en la que se aplicó Jarbo y la forma en la que se adaptó Jarbo dentro de este álbum es mucho más reconocible mucho mejor por fin como que se notan sus aportes y la belleza que ella trae al proyecto de The Sons es un excelente álbum pero siento que para el cuarto álbum de la banda estas nuevas innovaciones no son tan grandes para ponerlo por sobre Field ni más arriba 7 de 10 excelente álbum el último álbum dentro de este momento de la discografía de la banda si es que quieren escuchar estas canciones de una forma más como cruda que es el punto les recomiendo que escuchen los discos en vivo que no voy a incluir dentro de esta tier list porque sería mucho mucho tiempo porque Swan es una de las bandas más importantes en la historia de la música en vivo a mi parecer son muy muy diferentes y le dan una vida muy distinta a la música en vivo a pesar de que obviamente les recomiendo siempre escuchar el disco primero que es lo que importa aquí se acaba este momento de la discografía de Swan este momento en donde teníamos esa mezcla entre No Wave y Noise Rock en el fondo superan ese sonido la banda se mueve hacia adelante con el álbum Children of God que a mi parecer es uno de los mejores discos de la historia de la banda ya que dentro de este álbum la banda cambia su sonido completamente y a mi parecer es un sólido 9 de 10 débil 10 fuerte 9 Children of God ya que acá la banda cambia muchísimo su sonido cambia mucho mucho su sonido lo que pasa aquí es que la banda deja atrás el No Wave y el Noise Rock y se dedican derechamente a hacer un disco de rock experimental con una básicamente con la esencia o con las atmósferas o con el espíritu del post-punk a pesar de eso no es todo lo que hace la banda dentro de este álbum tenemos elementos de rock rockótico industriales hay elementos de folk específicamente más como del lado de neo-folk es un disco muy 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 ecléctico muy interesante lo más interesante a mi parecer de este álbum y lo más novedoso es el concepto porque Michael Gerard siempre supo trabajar los conceptos de sus álbumes y yo creo que el concepto de este álbum es el mejor hasta el momento la idea de este álbum en el fondo la esencia el tema lírico central del álbum es el fervor religioso no en el sentido de que sea un disco religioso sino que este álbum intenta representar el fervor religioso intenta replicar intenta mostrarte lo que siente una persona fanática de una religión no fanática en el sentido de que le guste sino que cuya visión del mundo está completamente compuesta por la religión o más bien por una devoción completa a una deidad y yo creo que se logra perfectamente el lenguaje de Michael Gerard en términos vocales su poesía la repetición del álbum en general va por ese lado yo creo que este álbum y el gospel tienen mucho en común en el sentido de que es música muy espiritual a través de la repetición a través de la poesía a través de en el fondo el lenguaje religioso se logra lo que se busca dentro de la música y es súper interesante este álbum porque es uno de los pocos álbumes no religiosos porque este álbum no es cristiano habla del cristianismo pero no es cristiano y es uno de los pocos álbumes en la historia de la música a mi parecer en donde tenemos un álbum no religioso que no tiene una básicamente una devoción hacia una religión pero que habla de la religión y le hace mucha justicia al concepto de la religión dentro de este álbum las líneas vocales de Michael Jero son mucho más comandantes tienen mucho más carisma y todo eso funciona al punto en el que se siente como si él fuera un predicador dentro del álbum como si él fuera un pastor de una iglesia y todo esto se fomenta con el sonido de la banda cambiando profundamente ya que él bajo la percusión tienen como este sonido más de chorus más de reverb mucho más propio del post-pank y el sonido como atonal feo insípido que tenía la banda antes de la mejor forma posible porque eso era lo que buscaban se transforma y la banda adquiere más melodía adquiere mucha más melodía hay mucho más podríamos decir que las canciones se acercan mucho más a lo que podríamos considerar una canción en lugar de una colección de motivos porque lo que antes hacía Swan era golpear y romper y lo que hacen desde Children of God en adelante es escribir canciones obviamente no es el momento más sofisticado de escribir canción de Michael Gira pero evidentemente hay una transformación a mi parecer este es uno de los mejores discos de Swans porque es un disco absurdamente experimental es un disco que tiene un concepto muy claro es un disco cuyo carácter hipnótico no solamente funciona como repetición no solamente no solamente es ese aspecto como destructivo que tenían antes sino que funciona por un concepto como que intenta expresar algo y yo creo que que es excelente esta es una de las obras maestras dentro de la discografía de Swans no creo que sea un 10 de 10 porque a mi parecer la duración del álbum a veces se va demasiado por el lado largo siento que el concepto del álbum se podría haber completado con una o dos canciones menos pero siento que esa es como la única imperfección la única razón por la que lo pongo acá por eso digo fuerte 9 débil 10 porque siento que los 10 de 10 dentro de la discografía de Swans no solamente tiene un concepto muy interesante sino que cada canción es una obra maestra en sí cada momento se siente 100% justificado y yo siento que a pesar de que llegan cerca dentro de este momento no creo que lleguen a ese punto de álbumes que ya vamos a discutir más adelante continuando dentro de la discografía de Swans y bueno es uno de los discos de rock experimental más creativos de los 80 porque recordemos que acá dentro de los 80 dentro del rock experimental tenía bandas como Dishit por ejemplo tenía proyectos que son de cantautor pero que también más por el lado experimental como los álbums Don't Wait y yo creo que lo mejor en el fondo en este panteón de lo mejor del rock experimental ochentero tiene que estar este álbum que quede claro a pesar de que yo no diría que es tan bueno como un Rain Dogs a eso es a lo que me refiero con Devil 10 fuerte 9 continuando tenemos The Burning World para muchos el peor disco de Swans para mí también 100% entendible para mí The Burning World es un álbum mediocre es lo peor que ha hecho Swans hasta el momento pero lo peor que ha hecho Swans es mediocridad a mi parecer a mi parecer es un fuerte 5 Devil 6 si es que alguien lo considera un poquito mejor lo entiendo 100% pero ya me voy a explicar por qué considero que este es el peor disco de la discografía de Swans que no es una opinión impopular todo el mundo sabe esto es la opinión menos impopular que uno puede tener en torno a la discografía de Swans ¿qué pasa aquí? Swans cambia su sonido completamente ya no hay rock experimental dentro de este álbum ya no hay ni siquiera como esa esencia post-punk sino que lo que tenemos es un disco de neo-folk derechamente un disco de neo-folk con elementos de rock gótico elementos de country gótico también pero yo siento que una de las yo creo que si ustedes me preguntaran así como el concepto de Dolores de Crecimiento el concepto de una banda que en el fondo tiene que hacer algo de una forma cuestionable o no de la mejor manera para poder evolucionar y hacerla mejor después álbumes que son Dolores de Crecimiento casi todas las bandas tienen uno yo creo que este podría ser uno de los más emblemáticos porque se nota que lo que estaba haciendo acá Michael Jury y compañía era cambiar completamente su forma de hacer música un rechazo completo a la repetición y al carácter como caustico y misantrópico de la música anterior intentar hacer música más tradicionalmente melódica yo creo que lo logran este álbum es completamente competente no creo que sea un álbum malo de ninguna perspectiva un 5 de 10 no un álbum malo a mi parecer es un disco que me causa indiferencia un disco más o menos mediocre aquí hay baladas bien construidas hay canciones que a mi parecer pueden ser recordadas como las mejores dentro de la escografía de Swans como Monalisa Mother Earth por ejemplo creo que la edición de lujo de este álbum tiene un cover de Love World Heroes Apart creo ahí Chad me puede me puede corregir en ese sentido pero yo siento que el dolor más fuerte de este álbum es que es muy poco creativo es un disco muy poco inspirado tenemos que entender que el Neo Folk al final de los 80 y al principio de los 90 que es cuando ocurre este álbum este álbum es del 89 el Neo Folk ya estaba teniendo obras maestras brutales la gracia del Neo Folk de proyectos como ocurre en 93 como Yadin Jun como esa banda que mezclaba el rock industrial con con Neo Folk bueno ahí me voy a acordar pero también hay otras bandas como Skim por ejemplo que también es de Michael Gera yo siento que este sonido lo hizo Michael Gera de mejor manera de alguna u otra forma en el sentido en el sentido de que claro se entiende como el concepto de Neo Folk dentro de este álbum se entiende lo que quieren hacer pero de ninguna forma este álbum tiene el carácter atrevido el carácter como experimental y derechamente así como desafiante para el oyente que tienen otros lanzamientos de Neo Folk cuando uno escucha Current 93 cuando uno escucha Dead in June es música demente es música extraña es música que te sacude es música que rechaza y cuestiona muchos de los elementos que uno tiene compuestos en su mente que uno tiene en el fondo adoctrinados en torno a lo que debería ser la música y es muy raro porque Swans ya había hecho eso Swans ya había sido una banda atrevida y experimental en discos como Children of God o incluso en la primera época de su discografía el problema de este álbum es que cambiaron su sonido y rechazaron su aspecto más experimental y más atrevido y terminaron haciendo un disco muy 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 seguro este disco es seguro es un disco papel tapiz es un disco que no te salta encima en casi ninguno de esos momentos y yo creo que por eso es débil no hay forma en la que yo podría preferir este disco sobre un Brown Book por ejemplo de Dead in June o sobre un Earth Cover Earth Earth Cover Earth de Current 93 no hay forma porque esos son discos atrevidos que usan el Neo Folk a su favor que además de las melodías que además de la ambientación que además del carácter como podríamos decir así como fantasmagórico de la música hacen cosas creativas desafían conceptos Swans no estaba haciendo eso dentro de este álbum y por eso es decepcionante este álbum porque Swans ha hecho eso durante toda su discografía literalmente toda su discografía pero en este álbum decidieron que no y es por eso que para mí es un 5 de 10 y uno de los discos más débiles dentro de la discografía de Swans me refiero a The Burning World como un disco de dolor de crecimiento porque todo lo bueno que había en ese álbum porque tenía muchos elementos creativos e interesantes a pesar de ser un disco profundamente mediocre se manifiesta dentro de uno de mis discos favoritos de Swans puede ser el que más escucho White Light from the Mouth of Infinity que a mi parecer es un sólido sólido 9 de 10 ¿qué pasa dentro de este álbum? Swans rechaza su sonido esencial de Neofolk podríamos decir cambian su sonido completamente y se dedican a ser derechamente un disco de rock gótico yo creo que este es un disco de rock gótico con elementos de post-punk la esencia de este disco es que es un disco de rock gótico de vuelta están muchos de los elementos que habían en Children of God las líneas de bajo la producción las líneas de batería la forma de cantar de Michael Gera las temáticas también y se le suma lo que aprendió la banda dentro de Burning World el elemento neofolk muchos segmentos acústicos dentro de este álbum muchas líneas vocales limpias preciosas que elevan el resto de la música y mucho uso no sé si de sintetizador pero definitivamente de elementos más etéreos de la música una gloria absoluta este álbum uno de los mejores discos de Swans uno de los mejores discos de los 90 también tenemos que entender que este disco llega tardío igual porque cuando uno piensa en el rock gótico obviamente uno piensa en los 80 los 80 fue como el momento más fuerte del rock gótico podríamos decir o el momento más inspirado del rock gótico porque luego en los 90 tenemos mezclas de rock gótico con otras cosas lo mismo que el postbank el postbank dentro de los 90 es un género más de soporte que un género en sí pero yo creo que este álbum está dentro de los mejores discos de rock gótico de los 90 junto a proyectos de bandas como Rosetta Stone por ejemplo en el sentido en el sentido de que ese sonido de rock gótico no es tan ochentero como que Swans no se limita a hacer un disco de rock gótico ochentero no está ese sonido tan de chorus ese sonido tan como heredero del postbank sino que se siente fresco se siente como una nueva página en la historia del rock gótico Swans es una banda muy emblemática para la cultura gótica no solamente para la música no solamente para el rock gótico sino que para la cultura gótica para la gente que se identifica con la cultura gótica y se entiende mucho porque este momento de la discografía de Swans a mi parecer es uno de los más brillantes las canciones dentro de este álbum tienen una producción vibrante una producción con mucho brillo como que te golpea la cara de una forma pero no de la forma apática y destructiva y fea de los discos anteriores sino que es tan glorioso el sonido de este álbum es tan como pomposo y grandilocuente que hace que la música brille de una forma incandescente la línea de guitarra dentro de este álbum están producidas de una forma impecable sobre todo las líneas de guitarra acústica que acompañan casi todas las canciones y ni hablar de los otros instrumentos de cuerda de las guitarras de 12 cuerdas etcétera etcétera y gran parte de la como que se entiende que ellos fueron en el fondo Swans fue aprendiendo a escribir canciones mejores canciones a medida que fueron avanzando y The Burning World en el fondo toda la imperfección de The Burning World se rechaza y se mantiene lo mejor que es la forma de escribir canción y los elementos de Neo Folk las canciones dentro de este álbum se sienten más desarrolladas se sienten mejor construidas se sienten más propositivas pero no pierden ese carácter podríamos decir no pierden ese carácter repetitivo y casi como fantasmagórico que tiene Swans siempre y obviamente líricamente este álbum está muy 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 trabajado obviamente no tanto como Children of God que es un disco conceptual así como muy muy central en el concepto pero mucho de ese fervor religioso se pasa a un sentimiento como de soledad un sentimiento muy poético como existencialista yo creo que si hay un álbum que se siente así como el equivalente de la filosofía existencialista de filósofos como Camus por ejemplo o como Sartre yo siento que este es el equivalente de la música es un álbum que cuestiona mucho tu existencia es un álbum que se siente impotente es un álbum que en el fondo te expresa lo mierda que es la vida lo mierda que es la vida en el sentido de que no tiene ningún sentido en el sentido de que lo que hacemos simplemente no tiene un fin y en el sentido obviamente de que somos conscientes de nuestra muerte la muerte es muy fuerte dentro de este álbum se habla mucho dentro de este álbum y se entiende mucho dentro de este álbum por eso en el fondo parte con los sonidos de un bebé y va trabajando a medida que más avanza más temas de la muerte se siente como una vida entera este álbum y yo siento que por eso es uno de los discos más creativos de Swansea y uno de los discos más creativos de los 90 fácil siento que el fervor que tiene este álbum no es religioso sino que es existencialista es un disco muy filosófico a pesar de que igual es es minimalista con sus podríamos decir es minimalista con su con su letra pero expresa mucho y yo siento que una de las cosas más fuertes de Michael Gera es que con pocas palabras el buen te expresa al mundo y este es el álbum más emblemático de eso junto a otro que voy a mencionar después en la discografía una maravilla de álbum no siento que sea perfecto a veces es un poco muy largo y obviamente los sonidos que estaba sacando la banda ya venían de antes no es como que ellos hayan inventado un género musical nuevo con este álbum al menos no que yo sepa obviamente me pueden convencer chica el que lo considera un 10 de 10 lo entiendo pero siento que este sonido no es Swans creando algo completamente nuevo sino que más bien es Swans tomando un sonido tomando prestado un sonido y haciéndole una justicia gigantesca y haciendo algo increíble con ello 9 de 10 una maravilla de álbum puede ser mi disco del que más escucho porque siento que es como un puente muy bueno entre lo accesible y lo desafiante dentro de la escografía de Swans luego de eso viene Love of Life que es el disco hermano de 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 White Light from the Mouth of Infinity y yo creo que es una una versión inferior del disco es un disco bastante creativo que definitivamente justifica su existencia pero a mi parecer es un 7 de 10 lo prefiero por sobre los otros dos discos que tengo en el 7 pero evidentemente este disco la razón por la que yo siento que es un 7 y no más es porque es un no sé si un refrito pero definitivamente es una reverberación del sonido de White Light from the Mouth of Infinity ¿qué pasa acá? ¿qué cambian? porque esto básicamente es el mismo álbum la misma fórmula nuevas canciones pero la misma fórmula del álbum anterior pero cambian ciertas cosas cambian ciertas cosas bien específicas yo creo que es un poquito menos etéreo este disco y se juega mucho con los interludios este disco puede estar mejor construido que White Light from the Mouth of Infinity en el sentido de ser una experiencia cohesiva porque este álbum tiene muchos interludios con sampleo eso es algo nuevo dentro de la escografía de Swans y dentro de este álbum hay unos interludios que están marcados como guiones dentro del tracklist como guiones sin nombre canciones sin nombre que samplean en el fondo conversaciones que samplean ideas que samplean discursos además de eso la banda ocupa mucho el canto precioso de Jarvo para fomentar esas transiciones es un álbum que tiene su identidad si es que escucharon y si les encantó White Light from the Mouth of Infinity escuchen Love of Life pero evidentemente este disco sufre porque no es tan novedoso ni tan creativo como White Light es un álbum hermano que a mi parecer no llega al punto de su hermano no llega a la gloria de su hermano pero se entiende como que no siento que este sea un disco de Besides no creo que este sea un disco malo es un disco sólido buenísimo disco pero no es tan potente la discografía de Swans y no es tan novedoso dentro de la discografía de Swans como White Light se nota que quizás esto es como una es como lo que quedó es muy similar a la relación que yo tengo con el Kidai y el Amnesia que el Amnesia que es un disco bueno sólido pero ni cagando es tan creativo como el Kidai y yo siento que es la misma relación la misma relación White Light from the Mouth of Infinity con Love of Life excelente álbum 7 de 10 continuando porque quedan hartos discos por revisar luego de esto viene uno de los mejores discos de Swans y a mi parecer el disco más accesible en la discografía de Swans si es que van a partir por un álbum partan por este no estoy de acuerdo con lo que dije el 2017 esa guía encuentro que está muy 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 desactualizada el siguiente álbum que viene es The Great Annihilator y a mi parecer es brutal es otro 9 de 10 dentro de la discografía de Swans y es un cambio también sustancial dentro de su sonido en The Great Annihilator tenemos un disco derechamente que mezcla el post-punk con elementos experimentales obviamente tiene mucho este álbum sigue teniendo el down folk sigue teniendo el rock gótico que tienen los discos anteriores pero la esencia de este álbum es mucho más rítmica es mucho más directa es mucho más avanzadora podríamos decir es mucho más célere y a eso me refiero con la influencia del post-punk que tiene este álbum porque las canciones de este álbum a lo que me refiero cuando digo que es uno de los discos más accesibles dentro de la discografía de Swans es que es un disco que tiene una aceleración que tiene un sentido del ritmo muy propio ningún disco de Swans es tan accesible como este las canciones son inmediatas obviamente hay cortes más largos obviamente hay cortes más difíciles de digerir pero yo siento que la esencia de este disco es accesible y es por eso que a mi parecer es uno de los mejores discos de Swans lo que pasa acá es que tenemos la fórmula de Swans y mucho de la fórmula de White Light from the Mouth of Infinity pero cambiada con elementos nuevos específicamente tenemos las guitarras acústicas tenemos los elementos ambientales tenemos básicamente los pequeños elementos de Neo Folk pero con una sólida aceleración con un sólido sentido del ritmo con un groove mucho más potente y con líneas vocales más concisas este disco es súper popero para la fórmula de Swans no un disco popero en general pero para lo que es Swans es súper popero líticamente también Great Annihilator es excelente canciones como Celebrity Lifestyle por ejemplo canciones como I Am The Sun canciones como Mother's Milk Killing For Company Great Annihilator excelentes excelentes canciones que tienen mucho que decir que tienen conceptos muy como misantrópicos muy solitarios como todo ese sentido de soledad que tiene la banda en general y que expresaba White Light se potencia mucho más dentro de este álbum y a pesar de que este es un disco de rock gótico siento que espiritualmente puede ser el disco macótico de la banda en términos estéticos de arte no de música porque musicalmente esto es más un disco de post-punk con rock experimental que otra cosa no un disco de rock gótico a pesar que tiene elementos básicamente como que acá se empieza a desarrollar mucho de lo que vamos a ver después en la discografía de la banda que es básicamente como ese sentido más ritualístico más como de rito de repetición de la poesía casi como chamanística de Michael Gera y yo creo que funciona excelente este es uno de los mejores discos de la discografía de la banda es oscuro es introspectivo es existencialista es súper denso también pero es muy accesible siento que este álbum tiene como la tiene la gracia de todos estos elementos los elementos más como misantrópico y autodestructivos de la banda los logra traducir de una forma muy muy concisa y eso no es fácil de hacer y es por eso que para mí es uno de los mejores discos de la banda fácilmente si es que nunca han escuchado Swans yo les recomiendo este álbum sinceramente les recomiendo este álbum porque ustedes pueden escuchar otros álbumes pero yo siento que este álbum está justo en el punto medio en donde ustedes pueden ir un poquito para atrás y tener más de lo mismo y para adelante tener más experimentación excelente álbum Great Anniheter una maravilla sé que no sé canciones como Celebrity Lifestyle canciones como Blood Promise por ejemplo Where Does The Body End son canciones súper concisas tenemos que entender que gran parte de la discografía de la banda son canciones súper largas densas que pueden ser tediosas sobre todo por una persona que viene de de un paradigma de rock más tradicional pero siento que este álbum hace conciso y accesible el sonido de Swans y eso es una proeza digna de admiración digna digna de admiración una maravilla de álbum no llegando al igual que Children of God yo creo que este álbum es un ligero 10 sólido o fuerte fuerte 9 así que para ustedes un 10 lo entiendo lo entiendo porque es uno de los discos más celebrados de la historia de la banda fácilmente luego de eso viene lo que para muchos es el mejor disco de Swans lejos lejos el mejor disco de Swans y eso es Soundtracks for the Blind que a mi parecer también es un 10 de 10 no sé si discutiría eso Soundtracks for the Blind es uno de los mejores discos de la historia de la música a mi parecer es uno de los discos más creativos de la historia de la música pero también es uno de los discos más difíciles así como de los discos más históricos y reconocidos de la historia de la música yo creo que es uno de los más difíciles de digerir uno porque este disco dura dos horas y media según entiendo yo puedo estar equivocado es el disco más largo de Swans incluso más largo que los discos contemporáneos que tienden a ser conocidos por ser largos pero yo creo que este es uno de los discos más intrépidos de la banda no hay ningún álbum en la historia de la música a mi parecer que tenga las características de este álbum en múltiples sentidos uno tenemos la diversidad de este álbum dentro de este álbum tenemos piezas que van más por el lado del post rock podríamos decir en el sentido de que construyen y que van avanzando hacia un crescendo tenemos cortes más podríamos decir ambientales que tienen elementos del dron tenemos cortes más rítmicos y más accesibles tenemos elementos de spoken word tenemos sampleo muy 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 adelantado su tiempo tenemos atmósferas y tenemos crescendo gigantesco una de las cosas más fuertes dentro de este álbum y una de las cosas que lo hacen uno de los discos más creativos de la historia de la música es que cuando uno escucha este álbum ¿cómo se puede expresar esto? cuando uno escucha un disco de post rock cualquier disco de post rock imagínense cualquier disco de post rock uno entiende el concepto del crescendo uno entiende que la banda se está construyendo y está sumando intensidad sumando instrumentación sumando capas a una sustancia instrumental y va a llegar a un clímax y cuando se llega a ese clímax es muy reconfortante es muy recompensador y es una de las gracias del post rock bandas como Godspeed y Black Emper por ejemplo Splashions in the Sky Mogwai hacen eso y lo hacen muy bien pero una de las cosas más salvajes y creativas de este álbum es que yo siento que no tienen clímax las canciones pero no en un sentido negativo no en un sentido negativo sino que yo creo que lo que estaba haciendo Swans acá es que estaban haciéndole una oda al concepto de construir con el sonido en el sentido de que las canciones dentro de este álbum avanzan y construyen constantemente en el fondo como que van sumando y aumentando intensidad pero en lugar de llegar a un clímax y darle ese clímax y repetir ese clímax que es como lo tradicional que uno ve en el post rock la banda suma 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 hasta el momento en el que es abrumador el sonido como que te deja echado para atrás pero después cortan no hay clímax en muchas de estas canciones en el sentido de que la banda como que como decirlo hace que el punto de la música sea la construcción de intensidad no el clímax estas canciones no llegan a un momento reconfortante no llegan a una meta y terminan sino que el concepto es la construcción la idea es la construcción la creatividad es la construcción de intensidad y yo creo que eso es brutal no hay música que sea así a mi parecer no hay más música que sea así porque el post rock como que construye mucho hasta este punto de clímax y obviamente hay música que es súper constructiva pero no hay álbum que suene como Soundtracks for the Blind no existe no existe otro álbum que suene como este y por eso para muchos este es uno de los mejores discos de la historia de la música porque la fórmula de la banda además de ser profundamente diversa y experimental es novedoso en sí siento que este como el rechazo a la finitud el rechazo a un final entendido el rechazo a un podremos decir el rechazo a una finitud tradicional o a una estructura tradicional es el punto de este álbum es el punto es la idea de este álbum los elementos de drone los elementos de post rock y sobre todo para lo temprano que es para la historia del post rock porque este no es un disco de post rock es un disco de rock experimental con post rock con muchas cosas más es un disco difícil de describir yo creo que ya hay mucho escrito sobre este álbum no hay forma de que le pueda hacer justicia porque este álbum es increíble es increíble lo que hace es un disco taxante dura dos horas y media es un disco que te deja cansado pero a mi parecer eso es la belleza porque la música a mi parecer no siempre tiene que ser reconfortante no hay razón por la que la música siempre tiene que ser bella no hay razón por la que la música siempre tiene que ser fácil no hay razón por la que la música siempre tiene que tener una estructura específica yo creo que una oda a la experimentación una oda a preguntarse al hecho filosófico de preguntarse por qué tiene que ser la música de cierta forma por qué la música tiene que ser agradable por qué la música tiene que entretenernos por qué la música tiene que ser en el fondo positiva por qué la música tiene que ser entretenimiento yo creo que todas esas preguntas te las hace este álbum y las refleja de una forma increíble es por eso que a mi parecer esto es uno de los mejores discos de la historia de la música no hay forma en la que le pueda hacer justicia porque es un disco muy reseñado es un disco muy discutido pero busquen busquen porque mucha gente ha intentado hacerle justicia a este álbum muchos lo han logrado pero yo creo que con eso sería suficiente aparte de este disco yo creo que ya todo el mundo sabe que es una obra maestra en el fondo no tengo que probarle nada a nadie en ese sentido luego de esto Swans toma un descanso Swans toma un descanso de aproximadamente 14 años según entiendo y el siguiente álbum dentro de la discografía de la banda es el disco Reunión que ocurre en el 2010 que se llama My Father Will Guide Me Up o Rope to the Sky acá la banda cambia completamente su formación en gran parte y cambiar la fórmula también yo creo que todo lo que viene después de Swans va por la fórmula de Soundtracks for the Blind pero de otra manera de alguna u otra forma la banda como que intenta hacer más palpable su sonido no en el sentido de que sea agradable o accesible sino que intenta crear todos sus ambientes con músicos y con instrumentación en vivo en lugar de tanto sampleo en lugar de tanto drone etc etc y bueno este disco yo creo que es complicado a mi parecer es un 7 de 10 es un buen álbum pero de alguna u otra forma se queda chico en relación a lo que la banda iba a hacer después ¿cuál es la belleza de este álbum? la belleza de este álbum es que tiene como un brillo muy como de podríamos decir de folk rock porque evidentemente acá se venía desde Angels of Light que era el proyecto de Michael Jera que tuvo durante el hiato de de Swans en donde hay un sonido mucho más folk mucho más neo folk mucho más folk rock mucho más blues también y yo siento que todo eso se pasa a este álbum sigue siendo un disco de rock experimental las estructuraciones tienden a ser más de construcción pero igual tiene harto ritmo un disco más o menos célere su presencia es muy como bluesera en ese sentido a pesar de que no diría que este disco tiene blues pero tiene un espíritu muy blues y además de eso tiene un espíritu muy folk rockero en el sentido de que hay mucha instrumentación muchas cuerdas pero tiene mucha intensidad es un disco excelente a mi parecer pero evidentemente falla en algunos frentes uno de esos es que no tiene una cohesión de álbum tan fuerte como como los álbumes que van a venir después no tiene la ambición titánica y monolítica que van a tener los tres álbumes que vienen después pero yo creo que lo hace bastante bien siento que las líneas de guitarra dentro de este álbum son preciosas siento que el espíritu así como me gustaría decir así como misterioso que tiene el álbum porque es un álbum de mucho misterio no se sabe muy bien de lo que se está hablando específicamente dentro de este álbum y creo que la poesía de Michael Gera funciona muy bien de la forma más minimalista dentro de este álbum y eso lo respeto mucho y lo encuentro genial obviamente cualquier álbum que venga después de Soundtrack for the Blind va a ser inferior porque Soundtrack for the Blind es uno de los discos más creativos de la historia de la música pero siento que este álbum se defiende bastante bien y como que nos da un preámbulo a lo que va a ser la nueva fase de la banda tiene canciones excelentes tiene canciones excelentes yo creo que dentro de este álbum una canción como Elden Prison por ejemplo o No Words No Thoughts son canciones sólidas que tienen un carácter muy de este álbum y que definitivamente no 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 dotan este álbum de una podemos decir de una de un carácter insípido yo no creo que este álbum sea insípido no creo que este álbum sea innecesario no creo que este álbum no debería existir creo que es un excelente álbum solamente que la creatividad y la ambición que va a tener Swans más adelante todavía no se llegaba dentro de este álbum y yo creo que hay gran parte porque la nueva formación quizás no tenía toda la química porque Swans de aquí en adelante es pura química pura química 100% pura química de instrumentación pura química de llameo podríamos decir pura química de construcción de intensidad y este álbum no tiene esa química a pesar de que encuentro que es un álbum excelente continuemos luego de esto viene uno de los mejores discos de Swans a mi parecer lo que para muchos es un 10 de 10 y una auténtica obra maestra que es The Seer y para mí también puede serlo para mí The Seer es un débil 10 fuerte 9 al igual que estos dos álbumes que tengo acá ¿qué pasa en The Seer? The Seer tenemos la fórmula de la nueva época de Swans que es esta mezcla de post-rock con rock experimental en donde se construye música a través de la repetición de motivos a través de la podríamos decir de lo vívido y de lo tácito que se siente los carácteres más performativos de la música como que la música es muy simple en el sentido de que normalmente un puro motivo que se va repitiendo o un par de motivos que se van repitiendo a lo largo de una canción pero la intensidad que va agarrando la performance la forma en la que se toca va creciendo a medida que avanza la música y en el fondo todo el carácter como abrumador y destructivo que tiene Soundtracks for the Blind se empieza a lograr dentro de The Seer con instrumentación estrictamente instrumentación en el sentido de que claro hay drones dentro de este álbum hay drones pero gran parte de la riqueza de la música se logra con distintas cuerdas distintas guitarras esas guitarras que perdón por no saber el nombre pero esas guitarras que se ponen atriles como teclados y en el fondo se tocan con uñeta también toda esta instrumentación extra obviamente vientos etc van construyendo y van creando ruido creando disonancia creando un caos muy destructivo en sí y como un sonido no sé como que mucha gente cuando sale este álbum decían que este álbum suena como el infierno este álbum suena como sufrimiento absoluto y yo estoy 100% de acuerdo muchos momentos dentro de este álbum te causan una incomodidad y te causan un sentir de perdición absoluta 100% es decir es un disco difícil es un disco difícil pero esa es la belleza del álbum la belleza del álbum es que lo escucháis y que hay cansado no hay mucha música que haga eso y específicamente no hay mucha música que haga eso con la belleza de la instrumentación con la poesía preciosa sobre todo porque siento que este es un disco muy chamanístico en el sentido de que muchos motivos se van repitiendo y muchos aspectos espirituales se van tratando a lo largo de los de los de los temas líricos como que se siente que decir es un disco que está como cerca del apocalipsis en el sentido de que Michael Jera se siente como como un anunciador de la destrucción que viene en el sentido de que el tipo te está contando una historia quizá un mito en donde en donde la perdición absoluta viene en camino y ese sentido de perdición esa desesperación esa angustia mortal que yo creo que puede ser muy similar quizá a la de perder un ser querido se logra mucho dentro de este álbum este es uno de los discos más emocionalmente potentes que yo he escuchado en mi vida no en el sentido de que sea un disco que expresa una emoción o un disco de amor o un disco de depresión o un disco de de sentir sino que es un disco que te hace sentir como la mierda esa es la gracia de este disco este es un disco que te hace sufrir que te hace sentir como en el apocalipsis que te hace sentir infernal que te hace sentir derrotado y yo creo que Soundtracks for the Blind también es eso pero la belleza de este álbum es que hace todo eso a través de instrumentación a través de groove a través de repetición y también a mi parecer es uno de los discos más creativos de la historia de la música porque no considero que es un 10 del todo ahora dependiendo del día que me pillen este disco va acá dependiendo del día que me pillen porque sinceramente encuentro que las imperfecciones de este disco son mínimas casi insignificantes siento que hay momentos en donde la repetición podría no ser en el fondo tan presente obviamente es esencial para el sonido de la banda pero siento que a veces este disco para su punto se repite un poco en el fondo un extra pero simplemente buscando en la quinta pata al gato para mí este disco es un débil 10 y un fuerte 9 lo voy a dejar ahí arriba porque siento que sinceramente este disco es difícil de criticar siento que todo lo que se propone lo logra muy bien solamente que siento que el disco que viene después es un poquito más reconocible en ese sentido pero no una auténtica maravilla es uno de los discos más a mi parecer puede ser taxantes que salieron durante la última década dentro del mundo del rock porque para mí eso es lo que hace Swans probar que el rock puede ser más que groove puede ser más que accesibilidad puede ser más que sentimientos tradicionales el rock te puede hacer sentir como la mierda te puede hacer sentir sufrimiento te puede hacer sentir sentimientos no tradicionales y yo creo que lo prueba Decir y también lo prueba Twiggan que obviamente también un día de día aquí en Conchetumare quiero engañar esto es uno de los mejores discos de la época pasada es superior a Decir a mi parecer pero es inferior a Soundtracks for the Blind uno porque viene unos cuantos años después y porque toma mucho de la fórmula de Soundtracks for the Blind hay que ser honestos ¿qué pasa acá? tenemos básicamente una fórmula muy similar a Decir muy similar muy similar construcción groove repetición peso físico de la música constante un ataque constante en ese sentido pero yo diría que acá cambia la fórmula la banda no solamente es como no solamente todo va a lo monolítico sino que una de las bellezas más grandes de este álbum es que para lo que es para su duración para su concepto es súper accesible súper súper accesible este disco tiene canciones como A Little God In My Hands como Some Things We Do como Oxygen o Screenshot que son increíbles en donde son canciones que uno puede en el fondo disfrutar incluso fuera del álbum una de las cosas más preciosas de Soundtracks for the Blind es que además de que el concepto es increíble además de que el concepto es creativo las canciones se defienden muy por sí solas obviamente obviando las transiciones que son transiciones y yo creo que este álbum también cada una de las canciones dentro de este álbum se defienden por sí solas sin necesidad de estar en el contexto en el contexto fluyen hermoso pero las canciones están tan bien construidas que uno puede escuchar cualquiera de estas canciones fuera de contexto y uno entiende el punto cada canción tiene una gracia y está construida de una forma gloriosa lo que tenemos acá es básicamente la repetición de decir pero mucho más inclinada al groove casi siempre el sonido de la batería dentro de este álbum es brutal esa como repetición chamanística continúa acá pero siento que está enfocada a otro lado To Be Kind es un disco que habla sobre la humanidad a mi parecer habla sobre qué significa ser humano todas estas cosas que nosotros sentimos todas estas cosas que nosotros hacemos y que nos nos transforman categóricamente en humanos los sentimientos que sentimos cómo hablamos nuestra violencia nuestra apatía nuestra indiferencia nuestra imperfección como que todos esos elementos se muestran dentro de este álbum y líticamente se van replicando a lo largo de la canción en el sentido de que Jirat está intentando explicar qué para él es ser humano y muchas veces lo hace desde una perspectiva negativa en lugar de positiva muchas de estas canciones hablan de la carencia por ejemplo cuando Jirat está hablando de que hay carencia de amor carencia de dolor carencia de sentir carencia de tacto todas estas cosas cuando no están no hay humanidad y muchas de estas canciones también son de afirmación de sentimientos muchas veces como infantiles de la ingenuidad y de la imperfección de la mente infantil y cómo esta mente en el fondo se expresa en su propia imperfección y en su propia pureza además de lo lírico además de lo poético que es este álbum que es precioso pueden ser los mejores poemas de Michael Jirat de toda su historia estas canciones son increíbles bueno A Little God In My Hands yo creo que puede ser una de mis canciones favoritas de toda la historia de la música porque es una canción que tiene un groove tan rico tan simple cuando cualquier persona les diga que la música tiene que ser compleja para ser creativa muéstrales este álbum porque este es un álbum absurdamente simple pero es tan creativo el groove de esa canción son un par de notas pero a medida que se va sumando más instrumentación y más intensidad se va como decorando y se va enriqueciendo la paleta de la canción y termina en una explosión disonante que suena como morir suena como el infierno puro y todo esto con una simpleza muchos de los músicos dentro de este álbum están tocando una nota este álbum es una oda al minimalismo pero crea algo tan grande de una forma tan mínima que es una obra de arte redonda es una obra de arte completa a mi parecer uno de los mejores discos de la historia de la música fácil fácilmente no creo que sea tan creativo como un Soundtracks for the Blind porque no sé que álbumes son tan creativos como un Soundtracks for the Blind pero siento que está al nivel 100% al nivel prefiero Soundtracks for the Blind sobre este álbum pero por un tema de lo histórico de que obviamente había menos música así yo creo que este álbum logra mucho de lo que se estaba haciendo en Soundtracks for the Blind pero en un momento tardío de la banda lo que es súper súper reconocible y con una perspectiva completamente distinta que es la perspectiva de la instrumentación la simpleza de este álbum es precioso pero lo que logra lo titánico y lo monolítico que es lo que logra a través de lo mínimo es la verdadera belleza del álbum a mi parecer luego de este álbum viene The Glowing Man que es el tercer álbum dentro de esta trilogía y dentro del momento donde la banda estaba haciendo cosas muy similares yo creo que este álbum es inferior a los dos álbumes anteriores lo pondría dentro de la categoría del 9 pero no sé en dónde porque evidentemente es un disco que hace mucho y que es muy diferente solamente que siento que se debilita porque ya es como el tercer o cuarto álbum haciendo la misma fórmula y obviamente las ideas se van poniendo añejas en ese sentido lo prefiero por sobre estos dos discos pero yo creo que The Glowing Man es mejor ¿qué pasa acá? misma fórmula misma fórmula repetición canciones largas que construyen densas difíciles de digerir pero yo creo que la diferencia de este álbum es que es un álbum mucho más etéreo es un álbum mucho más de atmósferas es un álbum mucho más de construir a través de lo de lo no físico a través del no groove es uno de los discos menos groovy de la discografía de la banda pero esa es la belleza del disco que es lo contrario a Tobey Gain es lo completamente contrario acá las canciones no están hechas para defenderse por sí mismas sino que tienen una narrativa muy clara el concepto es muy diferente y la forma de hacer canciones es muy diferente no hay esa repetición grubera de un par de notas constantes sino que la banda busca mucho más como embellecer una pintura etérea eso es lo que me gustaría decir para describir este álbum que difícil este álbum es bastante interesante y no tiene porque claro cuando uno escucha decir se siente como una furia primigenia casi como medieval en el sentido de que tiene una fuerza y un carácter muy épico cuando uno escucha Tobey Gain es más como filosófico más incoherente más como de hacer preguntas en lugar de hacer respuestas yo siento que este álbum es más de sentir hay mucha referencia dentro de este álbum a sufrimiento en términos de 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 que creo que está ampliado dentro de este álbum una una un relato de creo me puede corregir el chat porque si lo estoy diciendo mal está muy mal creo que hay un relato de la esposa de Michael Gira en torno al momento en el que ella fue acosada sexualmente lo que es una cuestión fuerte algo fuerte que una persona quiera decir eso y que una persona quiera hacer arte a partir de eso es increíble y siento que ese como dolor ese pesar ese pesar como inexplicable ese sentimiento de perdición está muy expresado dentro de este álbum es complicado lo que intenta expresar este álbum es como un sentimiento de suciedad muy fuerte es un sentimiento de ser destruido por completo pero seguir vivo y siento que ese dolor está muy bien trabajado dentro del de la lírica de este álbum y de la música también es muy distinto a los otros álbumes expresa algo muy interesante también pero siento que no es tan bueno no es tan creativo no es tan innovador como los dos álbumes anteriores porque la fórmula ya estaba un poco añeja se estaba poniendo un poco añeja pero siento que lo que queda lo hace muy bien hay canciones excelentes dentro de este álbum muy etéreas muy desafiantes en ese sentido y definitivamente si es que están escuchando la trilogía escúchenlos todos porque son todos brutales todos muy creativos pero siento que este álbum se queda un poquito atrás en lugar de los demás 9-10 excelente pero no tan ambicioso no tan creativo como como los dos álbumes que vienen antes y lo mismo puedo decir del último álbum de Swans que es Living Meaning en donde yo de verdad siento que la fórmula se estaba poniendo añeja a mi parecer Living Meaning es un fuerte 6 débil 7 lo pondría acá porque evidentemente este es un álbum que en donde se nota la falta en donde se nota la carencia como de nuevas ideas este álbum tiene la misma fórmula que los cuatro álbumes anteriores pero siento que gran parte de estas canciones no tienen una idea tan clara y tan concisa como las 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 canciones dentro de las de los álbumes anteriores las canciones dentro de este álbum no se defienden también como un To Be Kind y no construyen tanto como un The Seer y tampoco tienen como ese carácter etéreo y tan sofisticado y tan rico de crear atmósferas como un Glowing Man este álbum es es débil este álbum es débil hay canciones excelentes acá como Hangman por ejemplo pero siento que se siente mucho que la fórmula ya se hizo de verdad que siento que este álbum está muy similar a la relación que tengo con White Light y Love of Life Key Day y Amnesiac en el sentido de que se nota que estas canciones son no sé si restos pero definitivamente reprises de muchas ideas de los álbumes anteriores hay unos grooves perdón hay unos grooves brutales acá hay unos grooves súper interesantes hay unas atmósferas bastante interesantes también hay unas letras bastante interesantes es un álbum que igual se defiende no creo que sea un álbum malo desde ninguna perspectiva pero no tiene la creatividad no tiene la la ¿cómo decirlo? no tiene la la disposición no tiene el carácter como ambicioso y atrevido de los álbumes que vienen antes esa es mi 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 aserción en torno a este álbum y bueno esa es mi aserción en torno a la discografía de Swans obviamente que quedaron fuera los discos en vivo y los EP que no tengo intención de considerar acá porque ya es suficiente pero mi orden de de la discografía de Swans de el mejor al peor sería Sunrise for the Blind The Seer perdón Sunrise for the Blind To Be Kind The Seer Great Annihilator Glowing Man Children of God White Light from the Mouth of Infinity Filth Love of Life My Father Cop Holy Money Living Meaning Greed y por último The Burning World ese sería mi mejor al peor de Swans Swans es una banda increíble que a mi parecer constantemente a lo largo de toda su discografía han estado trabajando ideas afuerinas al rock el rock no solamente tiene que ser accesible no solamente tiene que ser fácil no solamente tiene que ser emocional no solamente tiene que ser entretenido no solamente tiene que tener esta relación de entretenimiento con sus oyentes sino que el rock puede ser mucho más el rock puede expresar lo incómodo el rock puede hacerte sufrir el rock puede trabajar elementos de la música que no siempre se ven dentro de la música yo siento que Swans ha sido una banda históricamente dedicada a eso a llevar al rock a una frontera nueva a experimentar a hacer cosas creativas a rechazar los cánones tradicionales dentro del rock y llevar al rock a espacios no siempre explorados obviamente no son la única pero yo siento que es una de las más emblemáticas en el sentido de que a lo largo de una discografía preciosa concisa constantemente han logrado desafiar su sonido e incluso viejísimo Michael Jerry y compañía han logrado hacer obras maestras así que Swans es una de las bandas más creativas de la historia de la música fácilmente fácil fácilmente y quería hacerle justicia a su discografía acá espero que que hayan disfrutado este tier list no sé si he hecho algo similar a Swans pero por ahí va a salir algo recomendado eso sería mi tier list de 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 Swans que